Dime y háblame ¿Qué ha hecho de doce tiempos? ¿Hay alguien en tu vida? Si eres casa, si tienes niños Dime si vives sola Si eres feliz, si tienes amigos ¿Cuál es tu tormento? Dime cuál es tu pasatiempo No puedo creer Que tengo frente a mí, mi amiga Mi mujer Que no estoy soñando De verdad que sí Y háblame de ti Le, 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 le Me muero por tu amor Que no estoy soñando Es verdad que sí Y háblame de ti Yo sí que no he cambiado Sigo pensando en ti Siempre enamorado Con tu recuerdo Soy feliz Si me daré un beso Y juro que yo me moría Fuera mi sorpresa Todavía me quedará No puedo creer No puedo creer Tengo frente a mí, mi amiga Mi mujer Que no estoy soñando Es verdad que sí Y háblame de ti Le, 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 le Y no estoy soñando Es verdad que sí Y háblame de ti Solo, solo vivo solo Que no estoy soñando Que no estoy soñando Es verdad que sí De ti Te amo Te amo Te amo Te amo Que no estoy soñando Y hablame de ti Lo, le, 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 le. Me muero Te amo Musique Te amo Si Te amo empire Ya